Fernández se prepara para el lanzamiento lateral Ya sonó el silbato, levanta Augusto Que viene abajo el peque, buscó de chavar ¡Golazo! ¡Gol! Te esperas, que estás esperando Clases de Zumba con la profesora Emilia Díaz La jugada preparada, levanta el arco gol ¡Gol! ¡Gol! Después el árbol emilio, llegó a tocar el hombre de San Bernardino El córner que lo cumple, está roto ¡Gol! 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 De este segundo tiempo ¡Qué regalito de Diego Jiménez! ¡Gol! 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 Para el estudiante y también Gotillón de Mercería Basare ¡Gol! Cuidado que se viene al arco Cabezazo y gol ¡Gol! 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 que había entrado por el medio de ese entendimiento otra falla nuevamente viene el David Sarko ¡Gol! ¡Gol!